Están los gatos todos Y ya se quieren volar Es Tin El es Tin Y se quiere bajar Ya quiere aventuras Quiere... No sé qué quiere Otros gatos están acá Tin ¿Qué quiere Tin? Ya lo bauticé Tin, este es el más avispado Bueno, ahí está Él es Marín El amarillo Con rayos en el pecho Blanca Marín, el segundo que pidió Ser bajado Aquí está con ustedes Marín Ahí está el otro gato blanco Que ya está grande y tiene 6 años Aquí está Tin De raya blanca arriba en el cuello Tin Y este es Dedo O D2 O Dedo, no sé Debo verificar la leyenda Que le da los nombres a los gatos Que es un jueguito simple De decir Unas palabras A ver quién se gana La chucha americana y el resto Dedo Y por aquí está Y por aquí está Los otros dos gatos Que todavía no sé ¿Cómo se van a llamar? Ya cuando se bajen Los pondremos el nombre Faltan los dos amarillos Que no sé tampoco Cómo distinguirlos Bueno Acá él es el tímido Entonces ese va Dedo Último Entonces es Tin Marín Dedo Pingüe Él es Pingüe Y Cuca Es Cuca No, me dijo que me iba a volver loco No sé Efectivamente Estoy loco Pero no sé cómo distinguir A Pingüe de Cuca Cuca ¿Cómo estás Cuca? Cuca No sé cómo distinguir Esos dos En fin Esta es mi casa Son las Ocho y quince No sé qué va a ser de comida En fin Viviendo El loco de los gatos Ese soy yo Que la cosa quedó así Tin, blanco y amarillo Con rayas en el cuello Tin ¿Cuál es Tin? ¿Eres Tin? Ah no ¿Quién es Tin? No sé quién es Tin ¿Quién es Tin? Rayas en el cuello Rayas blancas Pecho ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias.